¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Ana María y hoy voy a contar un cuento con un amiguito. ¡Ranita! ¿Dónde está el ranita? ¡Ah! ¡Peraquita! ¡Hola! Nos va a acompañar. ¡Qué lindo cuento tengo! ¡Muy especial para ustedes! Ahora lo vamos a hacer en un estilo kamishibai, que es como un teatro pequeño. Aquí está listo para que ustedes disfruten la historia de... ¡Ojitos! Había una vez un lindo conejito que a veces torcía un poco sus ojitos. Era amado, alegre y feliz, aunque a veces en la cabeza le dolía un poquitín. Un día fue al parque donde conoció a una simpática amiguita. ¡Sí! Que le dio una pequeña, pequeña sorpresita. ¿Qué será, ranita? ¿A vos alguna vez te han dado una sorpresita? En el cumpleaños y Merry Christmas, Navidad. ¡Ok! De momento no entendió. ¿Qué era la sorpresa? Aquí, 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 aquí. Así que se le acercó mucho, mucho para verla mejor. Hasta entrecerró los ojos y vio... ¡Un dulce! Era un dulce con forma de flor. ¡Flor! ¡Uy, qué rico! ¡Riquísimo! ¡Uy, energía! Ajá. Su nueva amiga lo invitó a jugar por un camino lleno de dibujos. Le tendió la mano y ¿saben qué le dijo? ¡Corramos juntos! Corriendo, corriendo y corriendo y corriendo por el camino. Sí, ranita también corre. ¡Corre, corre! ¡Ah! Muy bien. ¡Oye, fondo es verde! ¡Woo-hoo! ¡Joyó! ¡Ay, pero vean! ¡Oh, no! Aquí empezó el problema. El camino doble se veía y los dibujos no se entendían. ¡Ay, no! Madeado, madeado se sentía. ¡Conejito se asustó! ¡Y corrió, y corrió! ¡Dónde su mamá! ¡Ay, qué susto! ¡No es mi mamá! ¡No! ¡No es mi mamá! ¡Había! ¡Había visto mal! ¡Qué susto! En eso, su verdadera mamá corrió detrás de él y lo abrazó. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ay, sí, qué olivio! ¡Gracias a Dios te alcancé, mi amor! ¡Conejito! ¡Conejito exclamó! ¡No sé! ¡A lo lejos te confundí! ¡En otra mamá! ¡En otra mamá! ¡Yo te vi! ¡Sí! Pero en eso, vean, la amiguita lo que dijo. ¡Yo sí sé lo que le pasa! Dijo su nueva amiguita. ¡Tus ojos necesitan una ayudita! Por eso, no vistes bien la forma del dulce que te regalé. Vistes doble el camino. Mueves un poco diferente tus ojitos. Te cuesta saber quién es la persona que a lo lejos has de ver. Y se quedaron pensando y pensando. ¿Y saben qué pasó? Llevaron a Conejito a una revisión de la vista. Y recibió un lindo regalo de sus padres para la vida. Y también del señor que le dio los ojitos. ¡Guau! ¿Qué será? De los tachmólogos. ¡Antiojos nuevos! ¡Sí! Y un mundo nuevo enteritico para verlo como nunca antes lo había visto. ¡Y colorín colorado! ¡Este cuento se ha acabado! Y me meto por un huequito y me salgo por el otro. Y después, les cuento otro. ¡Sí! Así que, bueno... ¡Ah! ¡Subió! ¡Sí! ¡Sí! Y ¿saben qué? También tenemos este otro colorín colorado. Y colorín colorado... El colorado se ha acabado. No, el conejito con anteojos ha andado. Así que, chicos, nos vamos a despedir. Oigan este cuento, piensen en sus ojitos. Hay que cuidarlos. Hay que llevar... Acuérdense de los ojitos de ranita. Ahí hay que irse a hacer una revisión para ver si estamos viendo bien. Oyeron, papás, mamás, los niñitos siempre tienen que tener una revisión para saber cómo están viendo. Y ahorita nos despedimos, ranita. ¡Nos vamos! ¡Uh! Que Dios los bendiga. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!